Posición de las manos. Capítulo 4. La posición correcta de las manos depende principalmente de la posición de los dedos pulgares. Al encontrarse la punta del dedo pulgar con la punta de los otros dedos, la mano adquiere una posición natural cuya forma interna es cilíndrica. Este es el origen de la posición de la mano para tocar el instrumento. La mano derecha. Colocación incorrecta del dedo pulgar en el soporte del clarinete. Una manera incorrecta de soportar el clarinete es sobre la punta del dedo pulgar. En esta posición, los dedos 1, 2 y 3 quedan demasiado tensos. Otra manera incorrecta es la de apoyar el clarinete antes de la articulación del dedo. En esta posición, los dedos 1, 2 y 3 quedan demasiado arqueados. Colocación correcta del dedo pulgar en el soporte del clarinete. El dedo pulgar debe colocarse en el soporte del instrumento, de manera que el peso del clarinete repose aproximadamente a la altura del nacimiento de la uña. La colocación del pulgar derecho debe permitir que los demás dedos de la mano estén ligeramente arqueados para poder tapar cómodamente los agujeros con las yemas y propiciar una digitación ágil. Colocación incorrecta de los dedos sobre los agujeros inferiores del clarinete. Las yemas no deben sobrepasar los anillos, ya que los agujeros no quedarían plenamente tapados y se producirían sonidos indeseables. Colocación correcta de los dedos sobre los agujeros inferiores del clarinete. Las yemas de los dedos 1, 2 y 3 de la mano derecha deben colocarse cómodamente sobre los agujeros inferiores del clarinete. La mano izquierda. Colocación incorrecta del dedo pulgar en el agujero posterior del clarinete. Nunca se debe colocar el dedo horizontalmente. Esto hace que la muñeca se levante. Tampoco se debe colocar el pulgar alineado con el clarinete. Colocación correcta del dedo pulgar en el agujero posterior del clarinete. El dedo pulgar en el agujero posterior del clarinete debe tapar con la yema el agujero posterior del clarinete en posición oblicua. Los dedos 1, 2 y 3 de la mano izquierda deben estar relajados y ligeramente arqueados, tapando con la yema de los dedos los agujeros superiores. Los brazos deben estar ligeramente separados del cuerpo. Posición de los dedos meñiques. El dedo 4 debe estar arqueado en ambas manos, muy cerca de las llaves correspondientes. Durante la ejecución de un pasaje, los dedos no deben levantarse demasiado ni apretar el instrumento. Un saludo. Un saludo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días